Restaurantes peruanos, por favor, estamos buscando aquí en Pátano. Griselda, Griselda, Panchito, la tía Adelia, restaurantes buenos, con gusto el ceviche, el arroz con pollo, la papa, la huangaina, todo bueno. Excelente, vamos a ir para allá. Con gusto vayan para allá. Muchas gracias, amigo. Igualmente. ¿Quién fue tu candidato? Fujimori, Keiko. Ok, gracias. Mucha cola aquí. El 28 de julio, nosotros hacemos una representación a Perú con un danzante de xaxas, hijo de Pramonga. El origen de Ancash, Perahuas. Ok. ¿Cuántos miembros somos? Somos de 50 personas y más socios son 100 personas aproximadamente, ¿verdad? Está interesante. ¿Y ustedes tienen, han subido, digamos, las danzas a YouTube para poderlos mirar ahí? Sí, sí, ahí tenemos en YouTube. Busca por xaxas, hijo de Pramonga. ¿Cómo se escribe? S-A... Ah, en YouTube está xaxas, S-A, S-H-A, C, S-H-I, A, xaxas, hijo de Pramonga. Mira, ahí estamos, salimos en todo el mundo nosotros, salimos en YouTube, en Paco, en Italia, en todos sitios. Busca todo. Excelente. Lo vamos a buscar. Bueno, ahora la pregunta clave. ¿Quién fue su candidato? Oh, para mí, para toda la gente, ha sido una interesante así, Keiko. Keiko, Keiko. Ok, ¿y la escalera cómo está, Erwin? La escalera está como la... Para chuparte los dedos. Ahí está. Está buenazo. Tipo Perú. ¿Cuánto plato? Falta de... Chacarrones, calamaxas, y pollo. No. Y la mesa de pollo. Ok. Tiene buena pinta. Y vamos a grabar acá, antes de que comencemos a picar. Y aquí tenemos un sudado de pescado. Vamos a ver cómo está esto. Se me había encargado mi mamá. Peinicha. No sé qué más. La voy a tener que llamar. Y un amigo también me encargo de comprar. Y un amigo. Que me llame conmigo. Que me llame conmigo. Con sangre de mis velas. Te marcaré la frente, para que te respeten, aún con la mirada. Y sepan que tú eres, mi propiedad privada. Que no se entreba nadie, a mirarte, como ansias. No te conserven todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Tiene que regresar a Atlantic City Y vaya a comer porque acá Está todo lleno Está todo lleno Tiene que ir a las 7 de la noche haciendo cola O línea como dicen acá No, está terrible Está lleno esto Pudimos agarrar una mesa allá Pero hemos pasado ya 4 horas 4 horas para almorzar ¿Ya comieron ya? No, nada, ya me voy allá Nueva York ahí algo ¿Ya se van a la casa? Hoy día, pero la casa Nosotros ya almorzamos Pero hemos estado ahí Estamos haciendo una encuesta ¿Quién fue tu candidato? No, alguien que esté contra la corrupción Contra las dictaduras Contra las tiranías Contra el pasado vergonzante Y acá otro restaurante peruano Pero también con mucha cola Mucha cola ¡El agua! ¡Bien viejo, salud! Saludos 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 del Perú y la gente de PPK Somos del Callao De la 200 Sur De la 200 Sur Solito Solano Santamarín Sur Saludos Saludos para la gente de Callao Que vaya todo, la gente de Puerto Nuevo, saluda ahí. La 201, PPK maestro, PPK, si menos ladrón es el que menos va a robar, él tiene billete. Hay que buscar el culo para comerlo, entonces PPK. ¡Huyente más la gana! ¡Salud maestro, salud! ¡Huyente más la gana, para que escuchen! Aquí tenemos tenis. ¡Huyente, cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Aquí tenemos barrios, aquí tenemos barrios! ¡Vamos a la roya! ¡Vamos a la roya! ¡Vamos a la roya! ¡Vamos a la pireña! ¡Oh, yeah! No, 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 no. Y aquí están nuestros productos peruanos. ¿Qué pasa? Que no hicieron muchas cosas. Vamos a ver de allá. Acá estamos felices porque... Bueno, aquí se está viviendo un ambiente festivo. El día de las elecciones. ¡Para todas las brujas! ¡El brujo! ¡Vamos Trujillo! ¡Feliz señor Bebo! ¡Drujo 5! ¡Muchizaste el amor! ¡Y las manos arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas que suene! ¡Eh! 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 ¡Para Miguel Azugiriana! ¡Feliz año nuevo! ¡De corazón! ¡Lubro 5 te canta! ¡Hoy, igual que ayer, estoy aquí! ¿Qué tal se come aquí? ¿Ah? ¿Qué tal se come aquí? Muy bueno. Ajá. Pero más bueno se come en el Perú. ¡Oh, seguro que sí! ¿Para dónde? ¿Para Perú? Para Perú. Vamos a ponerlo en YouTube. ¿De verdad? Sí. ¿Quién fue su candidato? Keiko. Keiko, ¿no? La chinita. Claro, con esa nos vamos. Ok, ok. Para poder regresar al Perú. Para regresar al Perú. Acá estamos Keiko. ¡Claro, Keiko! ¡Keiko en la camioneta de Ollanta! ¡Ollanta! ¡Keiko! ¡El comandante Ollanta! ¡Keiko! ¡El comandante Ollanta! ¡Cantañeda, Castañeda! ¿Cómo estás? ¿Y cuál te contaste? ¿Ah? Oye, aquí acá afuera. ¿Ustedes son afuera? La Peruana. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Cómo estás? ¿Qué es mía? Yo dije, voy a ir a comprar. Yo negro le iba a pegar una perguiza. ¿No te contaste mucho que era? No, no. 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 No rompas ese embrujo. ¿Cómo qué? Dejame por siempre junto a ti. ¡Keiko! ¡Keiko! ¡Esto, voy a ir a YouTube mañana! ¡Keiko! 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 No, no, ven allá. Mi hermana Cintia. Están en Perú, están en Perú ahorita de visita. No, se han ido a visitar allá de vacaciones. Oh, ok. Viamaría. Viamaría. Muy bien, muy bien. Bando más trazos, gracias. Cholo soy, y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada, y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos, no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los cerros, detrás de mi... ¿Tu pollo ahí? ¿Tu pollo, tu pollo? Ah, el pollo Kikiriki. Ok, chévere, excelente. Y todos apoyar a Ollanta Humala. Ollanta Humala. Claro. El hombre, el hombre, el hombre que cambiará al Perú. Allá eres a County City. Estarás cansado de la... De los casinos. De los casinos. A los casinos casi no entro. Mejor, no entres. Mira, cuando uno tiene algo cerca, los peruanos, ¿no te trabajan acá o se van a otro sitio? A otro sitio. Yo trabajo en Nueva York. Nueva York, ¿no? La mayoría vive acá, pero se van para allá. Sí, que ahí es caro para vivir, pero... Hay que ser millonario para vivir en Nueva York. ¿Cómo? Alquiler, cinco mil dólares. Ah, sí. Carísimo. Claro. Si tú quieres vivir ahí, te sacan más bien para pagar, ¿no? Cinco mil más la renta. Más la luz. Más el... Aquí está bien, este... Cama barato. Más barato y no está lejos tampoco, pero no. No, coge la guavita chiquita en la main y te bota directo a Nueva York. ¿Qué tiempo demora? Una hora. Si hay tráfico. Si vas temprano, no mucho. Cuarenta. Lo normal es una hora con tráfico. Claro, pero ya es un bus que para cada cierto tramo, ¿no? Sí. La gente para acá, donde hay gente para, tipo Perú, tipo Perón. Ajá. Hay gente para, pero ella gana la ruta, y ahí te va de derecho. ¿Choferes peruanos o no? Sí, el dueño. Ah, ya. Oh, el dueño es peruano. Empezó con un taxi, ahora dueño casi todo. Tiene plata. Claro. Hizo plata. El transporte da mucho dinero. En ese tiempo, a él le compran la ruta. Tú vas y tú tienes que darle como 5.000 por la ruta. Está ganando. Claro. Antes era virgen la ruta, ahora hay competencia. Claro. Oh, viniste a Bogotá, valiente, de verdad. Te admiro, ¿eh? Yo sí no vendría. No, Dios mío. ¿Tú vienes? No. No vengo. Yo definitivamente no. Está lejos. Bueno, es la primera vez que vengo a botar acá. Porque yo he ido para allá. Hasta me parecía un mundo. Para llegar ahí, yo. Sí, está lejos, lejos. Yo digo, a cada rato yo, ¿ya llegamos? Me levantaba. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Así estaba, desesperado. Parecía que nunca llegaba. Sí, es como más de dos horas. Sí, dos horas por lo menos. ¿Cómo está ese pollito? ¿Estamos listos? Oh, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos listos? ¿Nos vamos? Sí, ya nos vamos. Ya creo. Sí, ya nos vamos. Dicen que llevó cadenas. La, 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 la. Ay, como sufrió ese negro. La, 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 la. Y al llegar al nuevo mundo, tuvo que llevar familia. Mi abuela fue buena india. Por eso yo canto aquí. El que no tiene de ida. 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 El que no tiene de ida.